Y vamos a contarles una cosa, les adelantaba el comienzo del programa, que se está fraguando un magnífico homenaje a uno de nuestros compañeros, Javier Ibáñez, bueno, pues al que despedíamos hace poco tiempo. Y la cabeza pensante de este magnífico homenaje ha sido también otro compañero de él, Francis Salazar, que ya está aquí con nosotros, le vamos a dar la bienvenida. Hola, Francis. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Francis, que digo yo que, bueno, prácticamente eso ha sido el que se te ha ocurrido realizar este magnífico homenaje a Javier Ibáñez. Cuéntanos, ¿por qué pensaste en ello? Bueno, no exactamente ha sido idea mía, ¿no? En realidad, si soy sincero, fue una idea de Antonio Fernández, que me comentó que sería una idea hacerle un homenaje. Y entonces yo me tiré al pozo y le dije que contara conmigo para lo que hiciera falta. ¿Y te pusiste mano a la obra? Sí, en realidad estamos trabajando dos. Ramón, que está detrás de las cámaras grabando, y yo que estoy delante haciendo las preguntas y coordinando un poco, pero después lo vamos a montar entre los dos. La decisión de que aparezca una escena o no es de los dos, de Ramón y mía. Tanto de Ramón como tuya. Francis, estáis recopilando, bueno, pues, opiniones, mensajes de un montón de gente, porque a Javier Ibáñez lo conocía muchísima gente. Bueno, tanta gente que de hecho mañana precisamente vamos a Rota a entrevistar a un grupo de amigos de Javier que tenía allí, y también por la tarde vamos a Chipiona, que todavía no hemos acabado, que seguimos reciclando a gente. Y gente de todo tipo, no solo evidentemente del mundo cofrade, porque bueno, sí, Javier era muy conocido en el mundo cofrade, en todas las hermandades, no solo de Sanlúcar, sino en mandades también de localidades vecinas. Pero ya te digo, no solo en el mundo cofrade, tenéis opiniones de compañeros de esta casa, de amigos, de un montón de personas, ¿no? ¿Quién ha querido colaborar? Cuéntanos un poquito. De todos los variopintos, todos los variopintos. Lógicamente del mundo cofrade es donde más gente se mueve, ¿no? Y se movía, pero bueno, de las hermandades de Gloria, de compañeros de Afana, compañeros de Costa Norte de Televisión, amigos personales y particulares que a lo mejor no lo conocía mucho la gente. En fin, que va a ser un variado ahí y muy bonito. Unas entrevistas muy íntimas, cuidando mucho la escena, el sitio y una línea en el tiempo que lo continúa siempre un sillón que hemos cogido, que es el que va a guiar todo el transcurso del reportaje. Algo que se nos ocurrió y que lo vemos original. Tenemos un adelanto de algunas de las personas que han colaborado, como por ejemplo Antonio Jesús, de este párroco de Santo Domingo, de San Francisco, párroco y bastante muy amigo de Javier Ibáñez y que ha compartido muchísimos momentos con él y también ha querido dedicar unas palabras. Si te parece, ¿lo podemos ver? Perfecto. Venga, pues vamos a verlo. Nos unía la forma de ser que teníamos, la forma de pensar tan alocada. Su afán y su respeto era de ayudarnos. Era una persona muy solidaria, pero solidaria en todos los sentidos. Vivió como le dio la gana de vivir y eso es un valor. No se debía haber ido tan pronto, nos quedaban muchísimas cosas por hacer. Bueno, ahí veíamos a algunas de las personas que han colaborado. Con la hermandad del Rocío siempre ha estado muy vinculado también. Ha hecho muchísimos caminos con Costa Noroeste Televisión. De hecho, veíamos a Pepi, que fue hermana mayor de la hermandad y también tenía una gran vinculación con Javier Ibáñez. Y ese sillón que va recorriendo todos los escenarios, ¿no? Porque habéis querido más o menos enclavar o tener un contexto dentro de cada personaje, ¿no? Sí, digamos que escogimos el sillón porque el sillón representa mucho el mundo cofrade, ¿no? El mundo religioso, que es donde él se movía. Es un sillón muy particular. Y bueno, digamos que es la presencia de Javier dentro de cada entrevista y acompañará a todos los sitios. Hemos visto ahí algunos planos muy bonitos. Creo que eran el Coto de Doñana, en frente. Un show y un sillón en una sovia. Pero bueno, hay otros sitios también muy emblemáticos y sobre todo monumentos de Sanluca que a él le gustaba mucho. Era un apasionado de su pueblo, ¿no? Y entonces van a aparecer estos rincones que le gustaba a Javier, ¿no? Y de paseos, de los sitios donde él paseaba. Y sobre todo esos, sus amigos y sus compañeros. Claro. Y también la relación que tiene la persona a la que estáis entrevistando con ese lugar, ¿no? Las monjas, evidentemente, en su iglesia. Antonio Jesús también. También es esa relación, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos entrevistado a todos los hermanos mayores de todas las hermandades cofrades de Sanluca. Tanto asociaciones, agrupaciones. Porque él estaba en todo sitio. Y a lo mayor, pues, parece detrás, en la iglesia donde sale su paso, con la imagen, ¿no? Del Cristo y de la Virgen. Vamos a sacar a los dos. Porque yo creo que es lo que a él le gustaba y lo vamos a hacer de esa forma. Bueno, Francis, supongo que son muchos los que habéis grabado ya. Se le dan mucho ya las entrevistas que habéis realizado. Y habrá momentos en los que, recordando a Javier y cada persona recordando su momento, ha habido momentos, bueno, pues, emocionantes, ¿no? Durante la grabación, ¿no? Sí, porque las entrevistas son en sitios normalmente que no hay nadie. Está el cámara, yo que le hago la pregunta, que aparezco en off, no aparezco en pantalla. Y luego esa persona se mete tanto, le damos la intimidad suficiente, ¿no? Que entonces parece que no hay una cámara. Y digamos que empieza a contarnos cosas de Javier, que algunos se tiran casi una hora hablándonos. Pero bueno, que no cortamos. Luego nosotros haremos un montaje y cortaremos y pondremos lo que más nos interese. Y lo que se repita, básicamente, tampoco lo pondremos. Pero que ha sido un momento muy emotivo. También divertido. También divertido. Hombre, claro, recordando anécdotas, porque él siempre ha sido muy divertido, muy alegre. Y ha tenido siempre mucha guasa, ¿verdad? Como se dice aquí. Y la verdad es que recordando anécdotas de él, seguro también. Vamos a ver, me dicen los compañeros, otro de los vídeos que habéis grabado ya. Vamos a recordarlo. Se implicó de lleno en ese montaje. Él fue una parte muy importante del santo entierro romano. Él ha aportado mucho, mucho, mucho a la hermandad del rocío de Sanlúcar de Barameda. Pero mucho. Porque no solo daba de comer a los indigentes, sino también le ayudaba a muchas personas a buscar trabajo. Se me ha ido una parte de mi vida, a mí y a mi familia. Bueno, pues aquí daba una recopilación de otras de las personas. Varias personas que también van a colaborar en este magnífico homenaje. Porque Javier Ibáñez nos ha dejado huella, ¿verdad? Y ha dejado huella en muchísima gente. De hecho, es una de las preguntas que le hacemos a todos los entrevistados. ¿Qué huella ha dejado? A cada uno en el lugar que ocupa. A la gente del Cofrade, pues la Semana Santa. Al Rocío, pues qué huella ha dejado en la hermandad del Rocío. O qué huella ha dejado en Afana, en Costa Noroeste. Y son preguntas variopinte. Cada uno nos da su opinión y son muy interesantes. Esto sería para poner una semana entera de programa. La verdad es que sí, pero lo vamos a tener que recortar. Porque Javier Ibáñez daba y da para mucho, la verdad. Para hablar mucho, muchísimo de él. Bueno, Francis, está todavía en pleno proceso de grabación. ¿No se sabe más o menos para cuándo estará listo? Bueno, ahora mismo estamos en proceso de grabación. Que tenemos el fin de semana acogido entero a tope desde las 9 de la mañana que empezamos a grabar. A las 9 de la noche aproximadamente, sábado y domingo. La semana que viene terminamos con el resto. Y luego la idea nuestra era de que se emitiera, eso ya lo dirá Antonio Fernández, pero era en fechas de Semana Santa. Ya él dirá que es el más conveniente. Nosotros para esa fecha lo vamos a tener terminado. Bueno, pues estamos deseando de verlo porque será un precioso homenaje. Y él, haya donde esté, pues también lo va a disfrutar seguro. Y va a estar encantado de todos los testimonios, de todos sus amigos, sus familiares, sus conocidos, de todo el mundo que les rodeaba en Sanlúcar y en el resto de las ciudades. Magnífica labor que estás haciendo Ramón y tú. Francis, muchas gracias. De nada, seguimos trabajando y aportando nuestro granito de arena para lo que haga falta. Muchas gracias, Francis.